La bronca que tenía Ricardo Caruso Lombardi, ¿no? Damos más detalles de lo que fue el empate a uno entre Banfield y San Lorenzo de Almagro. Algunos fallos arbitrales y algunas cosas en las que Caruso hace referencia, que en realidad no tiene tanta razón porque se dieron cinco minutos de descuento, que por ahí en eso sí tiene razón, el gol de Balfin llega en el minuto tres. Y él dijo que justamente con tres minutos estaba bastante bien para lo que había sucedido en el trámite. Pero bueno, lo cierto es que San Lorenzo vive una circunstancia difícil. Llegó Caruso y le dio un oxígeno totalmente distinto. De hecho, el equipo logró sus primeros tres puntos después de mucho tiempo. El otro día ante Godoy Cruz de Mendoza. Un empate ante Racing en el debut y parecía que era victoria de San Lorenzo de Almagro porque llegaba el gol justamente allí de Carlos Bueno. La sesión perfecta del ex hombre de Ferro para lo que fue una definición que le daba mucha tranquilidad a San Lorenzo. Buscando puntos, logrando tres en el sur. Pero el golpe llegó sobre el final del partido. Minuto 47, Tagliafico. Lo que decíamos la gente de San Lorenzo y un golpe duro. Y toda la calentura de este hombre. De Ricardo Caruso Lombardi por dos puntos decisivos que se le escapan al ciclón buscando escaparle a la promoción. Era mejor equipo Banfield. No merecíamos la pérdida. No merecíamos. Era mejor Banfield. Con respeto al rival. Con respeto al rival. Mucho respeto porque es un equipo digno de hombre. Pero era mejor Banfield. Era muy injusto el resultado. Se nos acabó sobre el final. Igual dan cinco minutos. Cinco minutos. ¿Parecieron un poquito más considerado? Un poquito más. ¿Cómo lo gritaste con todo? Bien, bien. Contentísimo. Porque fue el esfuerzo de todos los muchachos. Gracias a eso pudimos empatarlo. Era una lástima que hubiesen perdido. Lo dijo Acevedo. Si alguien que merece ganar, a Banfield. Seguro. Seguro. Porque nosotros tratamos de ir a buscar el partido todo el tiempo. Y bueno, lamentablemente no se pudo. Pero lo empatamos. Lo principal es que no perdimos. Lamentablemente la circunstancia hizo que nos empaten a un partido increíble. Porque el que Leafico hizo el gol. Entraba caminando por ahí por el área y le pegó en la cabeza. Porque no fue a buscar el cabezazo tampoco. Pero bueno, son las cosas del fútbol. Si después discutiremos. Si también quedó allá dos cinco. Si dio tres. ¿Por qué no dio tres? Se puede hablar. En todos los partidos yo creo que eran tres. En partidos que hay muchos equipos que esconden la pelota. Se le dan todo. Dan tres minutos. Acá dijeron cinco. Pero bueno, por ahí ese córner no se tenía que haber tirado si eran tres minutos. O sea, dando cinco los córneres se tenían que tirar. Y bueno. Pero era la circunstancia de la vida. No quiso empatar Dios en el último partido. La verdad que da una pena. Pasaba por el área caminando. Claro, justo la pelota fue a ese lugar, ¿no? La cabeza de Tagliapico. Para mí es minimizar lo que fue la búsqueda de Banfield en la última pelota del partido. Porque hasta Lucchetti participó. Pero lo cierto que siguiendo con el tema de la promoción, mírelo a All Boys. Partido de nueve puntos, ni siquiera de seis. Porque ganó dos a uno a Unión de Santa Fe. Mire cuántos rivales dejó en el camino ahora All Boys. Debajo de All Boys están Unión, Banfield Racing, Rafaela. Y recién allí llega la promoción con San Lorenzo y Tigre. Siete minutos para que Perea marque el uno a cero por All Boys. Después el penal. Zapata iba a aumentar a dos por su pasado en Unión de Santa Fe. Obviamente no grita lo que fue un gol importantísimo en la vida de All Boys en primera división. Luego de su ascenso en mayo de 2010. Y ya faltando diez para el final del partido. Un hombre acostumbrado al gol. Es defensor pero tiene una muy buena llegada. De hecho muchos goles. Rodrigo Erramuspe. Dos a uno victoria de All Boys. Muy importante para escaparle a la promoción.